Un reciente informe de la encuestadora Expat Insider ha consolidado a México como el destino predilecto para vivir y trabajar entre los extranjeros. En este estudio, que entrevistó a cerca de 12.000 expatriados de 171 nacionalidades que residen en 172 países, el país azteca se posiciona en la cima por segundo año consecutivo con un sorprendente 90% de extranjeros satisfechos con su vida en la nación. En segundo lugar, se ubicó España y en tercero, Panamá. Los resultados muestran que México destaca por su hospitalidad y amabilidad local, donde el 91% de los expatriados encuentran los residentes cordiales en general. Además, cerca del 74% de los extranjeros afirman que hacer amigos en las tierras charras resulta sencillo, en contraste con el 43% a nivel global, liderando la subcategoría de cultura y bienvenida. México también sobresale en aspectos financieros con un 71% de expatriados satisfechos con el costo de vida. Asimismo, el país azteca ofrece una amplia cultura, gastronomía y diversidad climática, atrayendo a aquellos que buscan una experiencia de vida completa. ¿Y tú, te mudarías a México?